Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día me fui a dar un paseo, pasé por delante de un Burger King, estuve pensando que en un vídeo anterior hice la Chessburger del McDonald's. ¡Espera! Estoy viendo una línea imaginaria que está conectando los dos puntos. Si he hecho la Chessburger del McDonald's, ¿por qué no hago la Whopper del Burger King? ¡Bienvenidos con Jimmy! Especialista en marca blanca. Necesitamos harina, levadura, huevos, leche, sésamo, humo líquido, carne picada, lechuga, cebolla, tomate, ketchup, mayonesa, pepinillo, mantequilla. ¡Empezamos! Primero, hacemos el pan. En el vídeo de la hamburguesa Fight Guys no me salió el pan, pero como la persistencia es el alma de Jimmy, llevo toda la semana haciendo el pan. Echamos 250 gramos de harina, 5 gramos de azúcar, 3 gramos de levadura de panadería, 2 gramos de sal. Lo movemos, echamos medio huevo batido y lo movemos un poquito. Echamos 100 ml de leche poco a poco mientras movemos. Empezamos a amasar. Ahora que tenemos todos los ingredientes incorporados, añadimos 25 gramos de mantequilla. Y seguimos amasando. Ahora que lo tenemos amasado, lo vamos a dividir en 4 partes. Y formamos el bollo. Ahora preparamos el molde de hamburguesa. Los colocamos en la bandeja. Pulverizamos con agua. Lo tapamos. Y lo dejamos reposar una hora. Por último, los pintamos con leche y huevo. Y añadimos el sésamo. Ahora los metemos en el horno 15 minutos a 200 grados. Aquí tengo mi pan de hamburguesa. El molde me ha salido un poco ancho, pero ha salido blando. ¡Siguiente! Preparamos la carne de hamburguesa. Echamos carne picada de ternera. Un cuarto de cuchara de sal. Un cuarto de cuchara de pimienta. Y humo líquido. Como no tengo parrilla, he echado humo líquido. Pero si tienes parrilla, mejor hacerlo en la parrilla. Lo mezclamos. Le damos forma a la hamburguesa. Preparamos las verduras. Cortamos la cebolla. Cortamos el tomate. Y cortamos la lechuga. Ahora, cocinamos la carne de hamburguesa. Si tienes parrilla de carbón en tu casa, hazla en la parrilla de carbón. Como yo no tengo parrilla de carbón en mi casa, he sazonado la carne de hamburguesa con humo líquido. Y lo voy a hacer a la plancha. Arrancamos la máquina. Echamos el aceite. Y la carne de hamburguesa. ¡Uy, qué bien huele! Último paso. Tostamos un poco el pan. Y hacemos la hamburguesa. Colocamos la carne de hamburguesa. Cuatro lonchas de pepinillo. Ketchup. Tres rodajas de aros de cebolla. Dos lonchas de tomate. Lechuga. Mayonesa. Y aquí tengo mi hamburguesa Whopper. El pan me ha salido muy alto, pero de pinta no está nada mal. ¡Momento de competición! ¿Mi hamburguesa Whopper? Hamburguesa Whopper del Burger King. ¡Aprobar! Empezamos con la que he hecho yo. Esto está que te cagas. Está muy buena. A ver la hamburguesa del Burger King. Ahora no me sabe a nada. Tengo que decir que son bastante parecidas. Hay algunas diferencias. La del Burger King, la carne la noto más sabrosa. Y la que he hecho yo, es parecida, pero el toque del ahumado tira un poquito más a bacon. La verdad es que en conjunto no saben tan parecidas. La que he hecho yo está muy buena, pero tiene el toque tirando como a bacon. De pan, la que he hecho yo está mejor. Creo que me ha faltado un poquito más de mayonesa. La del Burger, la noto bastante cargada de mayonesa. El humo líquido le da un sabor muy sabroso. Tira a bacon, pero en conjunto es muy sabrosa. ¡CONCLUSIÓN! Mi Whopper se parece un 70% al Whopper del Burger King. Y donde más noto la diferencia es en la carne. El humo líquido le da el toque ahumado a la Whopper del Burger King, pero tira más a bacon. La carne de la Whopper del Burger King tiene un sabor más puro a ternera y un toque más ligero a parrilla. El humo líquido le da un toque diferente, pero no sabe igual que el de la parrilla. Si mi Whopper lo hiciera a la parrilla, se parecería más. Pero está que te cagas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y amigos y amigas, bye bye.